hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre pues que sepa ya que estoy poniendo en sesión los pios vacas mira esto de aquí por ejemplo que estos son ya ha ubicado de mi amigo david que viene de de nerca de nerca y ya esto se lo va a llevar para él para que veáis más o menos lo que yo voy mirar los pios vacas que yo estoy sacando y ya voy a aprovechar también para regalar tú quieres llevarte mixtas de regalo mixta o en la gente me lo traen y yo los regalo a la gente lo ve estos son las hembras lo veis las pías vacas los pios vacas estos son las pías para que los veáis ahí bien lo que se va a llevar que esto está bien esta es la aula de david lo que se está llevando aquí de los canarios pios vacas y los machos que se lleva que el de atrás este para mí es precioso me ha dolido pero bueno que lo disfrute esto se saca mucho más hay mucho así hay así mira ese de ahí y esto ya aprovecho aprovecho y lo y estas mixtas que también es una pía es una mixta pía esa de ahí no sé si se graba bien porque tengo los operados y no veo bien a mí todas las mixtas por favor no hacerle narrar o ni soltarla ni por traérmela aquí yo la regalo mixta de regalos y los pios vacas y los que sepáis todas las mixtas que yo tenga aquí la estoy regalando a quien venga aquí se que se la lleve y los pios vacas lo contacto lo voy a poner en los comentarios en los comentarios la descripción del vídeo voy a poner teléfono el teléfono para que podáis hacer para que podáis hacer la reserva y lo que sea de los pios vacas que yo tengo que son poquitos pero que son preciosos son más o menos sin de este para que lo veáis lo que estoy vendiendo que yo es que no tengo sitio en las voladeras no tengo ya sitio es decir veis muchas de las voladeras están a reventar y necesitas el hueco y ya que se sabe cuáles son macho los machos la hembra se están vendiendo los teléfonos lo pondré siempre aquí en lo pondré yo editar este vídeo lo editaré lo pondrás que el teléfono para hacer la reserva y para dentro de todos modos también creo que lo pondré en la web de la tienda del canario pondré también pareja pero es que creo que es mejor hacerlo si os pondré el teléfono por ahí y yo lo que queráis está ahí lo pondré por ahí os dejo por aquí como están los los timbreitos los pios vaca esto todavía a disfrutarlo despide el vídeo día hasta luego hasta luego hasta luego señores hasta otra mía los canarios hasta otra mi youtube un saludo hasta el próximo vídeo venir por aquí y yo lo pondré por aquí y ahora fotos y vídeos si queréis un gran saludo hasta otra mía los canarios hasta otra mi youtube hasta luego